PEGI 18 PEGI 18 PEGI 18 Stage, ya están aquí. Adler está a salvo hacia ti, Averdansk. Bien. Que crean que nos interesan las rutas de suministro de Nova 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos Laos! ¡Es la hora! ¡Allá vamos! ¡Tened cuidado! El campamento está al este. Nos estaban esperando. Joder. No podemos abortar o perderemos a Adler. Todos tenemos un límite. Incluso ese hijo de puta. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!